Estamos en Amsterdam, La Plata, y tengo el gustazo de recibir a Miguel. Bienvenido a la ciudad, Miguel. Salud. Gracias, Grace, Topi y la gente de Amsterdam. Vamos a tomar un poquito. Birrón de Kraken. Bueno, Miguel, querido, responsable comercial de etiquete, una empresa referente en el mundo de las etiquetas a nivel nacional y quizás un poco más. Vamos a hablar un poquitito acerca de la empresa que tuvo cambios y que gloriosamente los han enfrentado y seguido adelante. ¿Cómo está hoy por hoy con todo lo sucedido y con este 20-24 distinto etiquete? Bueno, la verdad que estoy sorprendido. Inclusive nuestros principales proveedores están sorprendidos de cómo han enfrentado esta situación. Y no sé si un cambio, pero a darle para adelante, y más siendo tan jóvenes los chicos. Son todos, desde los descendientes de Germán y la familia y los técnicos, son todos muy jóvenes. Creo que soy uno de los más viejos. Pero estamos en una etapa de muchísimo crecimiento, financieramente muy bien. Nos agarró también con muchísimos cambios, con el tema de la planta nueva, con muchísimo trabajo. Entonces, todo fue más fácil. Bueno, hablando de la planta nueva, ¿no? ¿Qué coloso? ¿Qué desafío? Bueno, son los sueños... Yo creo que la ruta que ustedes plantearon es la ruta que tenía Germán y desde algún lugar él está viendo que todo se está cumpliendo. Yo soy una credula de esas cosas. Sí, vamos a seguir con la ilusión que él tenía. Para mí Germán es como que se fue de viaje en moto. Yo creo que muchos pensamos igual. Él está, está de viaje. Y como decís vos, creo que nos está mirando, nos está dirigiendo y ayudando. Bueno, hay muchas cosas en las que lo estamos extrañando, principalmente en la planta nueva, que él tenía muy llevada a su idea y su forma. Pero bueno, todo eso fue transmitido y por suerte se está logrando. Ya lo que es la parte, primera etapa de la construcción del gran depósito, pues realmente es un gran depósito donde va a haber mercadería y va a estar gran parte de las máquinas. Y ahora estamos construyendo las oficinas. Pensábamos hacerlo en marzo, quizás va a ser en junio, julio, pero bueno, con toda la tecnología y poniendo la cabeza en que va a ser una planta para laboratorios. Cuando decimos para laboratorios, es porque va a ser una planta con las máximas homologaciones. Entonces, donde uno puede fabricar una etiqueta de laboratorio, una etiqueta para una lata de pintura, una etiqueta para un producto alimenticio o una etiqueta para la industria cervecera. Bueno, punto fundamental, sin lugar a dudas, son los insumos. Y ustedes creo que siempre fueron un paso adelante. Por un lado, contame, ¿cómo ves el tema de insumos en general, con respecto a las etiquetas, en nuestro país, y cómo está Etiqueten con ese tema, ¿no? Sí, el tema de insumos en la Argentina fue algo muy complicado, pero siempre en Etiqueten se priorizó tener un stock de seguridad para los que ya eran clientes y todo cliente nuevo que se iba incorporando, tratábamos de que pueda tener acceso a las etiquetas por el gran faltante que ha sucedido en las importaciones. Quizás nuestro crecimiento a nivel construcción de fábrica fue un poco más lento porque priorizamos la mercadería y los insumos. Claro, por eso quizás está llevando un poquitito más de meses la finalización, pero yo creo que fue atinado porque nunca dejaron a un cervecero ni a ningún otro tipo de empresa a pie, ¿no? Las etiquetas, como siempre ustedes lo anuncian, en tiempo y forma, ¿no? Sí, eso fue realmente... Creo que hay que tener memoria y es a la filosofía también comercial que tiene Etiqueten. Nosotros hemos entregado mercadería en momentos donde no había un cambio porque todo lo que tenemos es importado. Los únicos que nos hemos importado somos nosotros, los empleados. Pero después todos los insumos gráficos, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Y dimos prioridad a poder tenerlos y también a que el cliente tenga un precio justo. Y eso fue muy complicado, pero se trabajó en equipo. Cuando digo trabajar en equipo, trabajar en equipo desde Etiqueten y con el cliente también. Vamos a recordar, aunque todavía me quedan más puntos para tratar contigo, vamos a recordar lo que ustedes fueron en pandemia y el desafío que ustedes emprendieron al adquirir determinada maquinaria que garantizó al mundo cervecero o a la manada cervecera, como le decía Germancito, el hecho de que puedan hacer una cantidad menor a la habitual de alguna otra empresa, diferentes tipos de etiquetas, que eso era tan importante en el mundo cervecero, porque los cerveceros tienen muchísimos estilos y los van rotando, depende de la estación, y no pueden hacer una cantidad infinita de etiquetas. Vamos a contarle a la gente para que sepa lo que hizo Etiqueten por esta comunidad, que es nuestra comunidad, la comunidad cervecera. Sucedió que se encontraron con los barriles en plena pandemia, con los bares cerrados, entonces hubo un cambio inmediato del barril a la lata y nosotros estábamos ya con una máquina digital, justo en ese momento llegó la segunda máquina digital para poder hacer pequeñas partidas y rápidas y el estar, como digo yo, en Galvez, en el campo, ayudó muchísimo también a manejar el tema de la pandemia, con muchísimos protocolos de seguridad y de higiene, porque no sabíamos de dónde venía este bicho maldito. Y bueno, y así todo, pudimos siempre, nunca cerramos las puertas, creando un doble turno, el primer turno no se comunicaba con el segundo, inclusive en la entrada con cambio de ropa. Estuvimos con muchísimo trabajo en plena pandemia, yo hubiera preferido menos trabajo y más salud y que no pase lo que pasó. Sí, pero gracias al trabajo de ustedes, muchos cerveceros pudieron darle rumbo a la cerveza que hubiesen tirado, que hubiesen desechado, que les dio la comida en la casa, que les dio la posibilidad de subsistir, así que no Miguel, thanks God que Etiqueten se ayornó a los tiempos y pudo dar esa mano. Sí, sí, la verdad que hay que con el tiempo y empezar a recordar todos los temas que hemos pasado trabajando desde casa, creo que no paré nunca, nunca dejé de salir, nunca dejé de salir, por suerte acá estoy y bueno, fue todo un tema, pero aquí estamos y para adelante, como siempre digo. viendo el adelante, me gustaría que me des tu punto de vista acerca de dónde ves a Etiqueten, sé que sos una persona que está en este rubro hace muchísimos años, en el rubro del papel, después el de la etiqueta, pero que conoces mucho el mercado, me parece que cada vez Etiqueten está un poquitito más alto. Sí, si vas a medir, yo estuve en la industria papelera y conozco a muchos de nuestros colegas y tengo excelente relación con todos, Germán también la tenía y de colaboración inclusive. Si medís a un gráfico, lo tenés que medir por el volumen de insumos que compra a distintas papeleras, lo que importa y por la cantidad de gente, la cantidad de máquinas y la cantidad de etiquetas que fabrica. Podríamos decir que estamos dentro de los 12 principales clientes de la Argentina en este rubro de etiquetas en rollo autoadhesivo. Qué extraordinario. No es fácil, ningún rubro es fácil, pero en estos tiempos que corren estar tan bien posicionados es un orgullo por lo menos para nosotros en el programa y ustedes no aflojan, no solamente no aflojan en seguir lo que está trazado, sino en seguir apuntando al crecimiento y hay novedades. Fuera de cámara vos me contabas, Gra, aunque no lo puedas creer, el equipo se puso todo al hombro y estamos haciendo nuevas inversiones. Sí, bueno, hace aproximadamente un mes llegó una máquina que trabaja en equipo con otra máquina importante de impresión que es una máquina de terminación. Ahora tenemos dos máquinas para no crear un cuello de botella en lo que es el laminado, en lo que es el barniz y todo lo que es la terminación de las etiquetas. También estamos digamos comprando, esto es una novedad, estamos comprando una máquina Flexo, una nueva máquina Flexo, muy importante y también este año vamos a analizar la compra de una tercera máquina digital. ¿Esa máquina digital es aquella que te permite hacer diferentes tipos de etiquetas al mismo tiempo? Sí, similar a las que ya tenemos de última generación y que también haya que la capacitación que tienen los chicos, los técnicos pueda seguir teniendo tres máquinas iguales o similar si esta máquina tiene un carro más ancho pero siempre con la misma técnica y con el mismo procedimiento. Además quiero recordarles a los cerveceros que cada vez que hubo oportunidad y seguirá siendo así seguramente Etiqueten estuvo presente en las copas y en los eventos importantes de peso en la Argentina apoyando a esta manada cervecera siempre con una ayuda de etiquetas que es el bueno es el punto final es la frutilla del postre de una cerveza obviamente que la cerveza es el objetivo pero cuando la presentación tiene esta belleza por delante bueno se vende de otra manera puede llegar a la gente de otra manera acá tenemos a la cerveza etiqueten contanos un poquitito esto porque me parece una idea extraordinaria Sí, hay tres modelos en tres tipos de cerveza donde ya Germán inclusive había hecho una etiqueta hay otra que viene con un dibujo de la fábrica y los procedimientos que tiene la fábrica y demás vamos a seguir con eso y esta es una cerveza para regalar a los clientes y amigos la verdad que estamos muy agradecidos de todos los clientes de toda la manada cervecera y vamos a seguir apoyando todos los eventos que se puedan apoyar de todo el país bueno yo quiero que nuestro próximo brindis sea en Galvez sea en la fábrica no sé si terminada terminada pero por lo menos avanzada al punto tal que podamos ir a filmarla quiero darle un abrazo personal a todo el equipo que es extraordinario y que no para no para no hubo vacaciones para nadie y de esta manera hacen que bueno que uno tenga ganas de seguir también trabajando gracias por el apoyo a nuestro programa Miguel y otra vez te digo desde algún lugar Germancito está y bueno es la energía que irradia ¿no? totalmente sí vamos a seguir adelante con todo lo que él quería y si lo podemos mejorar bueno bienvenido sea inclusive ayudando a muchos chicos en el deporte que fue una de las últimas charlas que tuvimos con él en la inauguración de la fábrica de Portlander que él quería ayudar a todos los chicos en el deporte que recién empiezan y no por la publicidad de etiquete más allá de eso sino ayudar